El desafío de la igualdad es un desafío en el cual nos falta avanzar muchísimo en todas nuestras sociedades, en términos económicos, en términos sociales, en términos raciales, en términos laborales, y también, y de eso nos ocupamos hoy, en términos de género. El hit del verano, la canción de Shakira, tiene un verso que dice que las mujeres ya no lloran, que las mujeres facturan, y a raíz de esto se generó un saludable debate justamente entre mujeres en estos últimos meses respecto de cuánto facturan las mujeres, y resulta que son muy poquitas las que, como Shakira, facturan la cantidad que factura ella, son muy poquitas incluso las que están en lugares importantes de decisión, no solo a nivel político, donde todavía hay una desigualdad tremenda y donde todavía son necesarios cupos, por ejemplo, para que los varones les hagamos lugar a las mujeres, sino también en el mundo empresario. Entre los CEOs en general, tanto de uno y otro género, según un estudio de KPMG, que la participación de las mujeres aumentó en los últimos años, aumentó del 8% en 2018 al 16% en 2022, pero todavía es el 16%. O sea, hay una oleada a partir de la revolución feminista de estos últimos años, y el impulso que tomó a nivel mundial, digo revolución feminista porque acá en la Argentina es lo que se vivió, pero eso se proyectó también con focos en otros lugares, con una muy buena base acá en nuestro país, pero todavía el avance es así de insuficiente. Solamente 16% de los CEOs de las principales compañías a nivel mundial son mujeres. Las que llegan a CEO, las que llegan a esos lugares, tienen agendas para reducir la brecha de desigualdad, pero los varones que se mantienen en lugares de privilegio o de decisión, por lo general relegan, relegamos estas discusiones y estas medidas que son las únicas que en el fondo terminan por reducir la brecha. En el plano laboral, por supuesto, la diferencia sigue siendo indignante. Y acá pasa algo muy loco que destaca nuestra columnista de género, justamente Luciana Péquer, en su nota de hoy en el portal Infobae, que es que la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó a partir justamente de la demanda de más empleo por parte de las mujeres, de la emancipación de muchas de ellas, del yugo que sufrían en su casa, de varones que decían, no, vos no labures, dejá, quedate tranquila, quédate en casa, que laburo yo, con todo el desigual reparto de poder que eso conlleva después en las tareas domésticas y en general en la relación de pareja y frente a los niños, si los hubiere también. Bueno, a partir justamente de esa salida del hogar de muchas mujeres, se llegó el año pasado a un récord de empleo femenino. La tasa de empleo de las mujeres llegó a un récord. Pero esos empleos, lamentablemente, son los empleos peor remunerados y por eso la brecha entre lo que ganamos unos y lo que ganan otras no reflejó ese mismo avance del feminismo. Fíjate, te digo que es récord la tasa de empleo de las mujeres, esto quiere decir que las mujeres hoy trabajan más que nunca en la historia del país. Son más las que salieron de su casa y vuelven a su casa sin tener que pedirle plata a alguien para pagar las cuentas. Esto es una... Perdón, va a parecer muy materialista, pero es algo que determina mucho el resto de la relación, tener que pedirle plata a alguien. Y esa tasa de empleo femenino en el tercer trimestre de 2022 fue del 47,1%. Ahora, cuando digo 47,1% digo una tasa parecida a la de los varones, una tasa que empieza a aproximarse ya al promedio general. Ahora, la brecha de género, ¿a qué responde? Ya no tanto a que no consiguen laburo, sino a que tienen mayores niveles de informalidad y a que, como les decía, se siguen insertando en las ramas de actividad más precarizadas, menos productivas y peor pagas. Fíjate, la desocupación, como reflejo del aumento de la tasa de actividad, la desocupación sub-29 también mejoró. Y mejoró a caballo de la lucha de las mujeres, de la pelea en las calles, en los sindicatos, en los movimientos sociales. Y la tasa que había llegado a ser del 25% en el conurbano bonaerense, estoy hablando de la tasa de desocupación de mujeres de menos de 29 años, bajó al punto que hoy es del 16%. Claro, sigue siendo más alta que la de los varones de menos de 29 años que tienen un 14,3% de desocupación. Pero, bueno, el avance se ve. Donde no se ve el avance, repito, es en los ingresos. Los ingresos promedio de las mujeres son un 26% menores que los de los varones. Aquí en la Argentina, según datos de Ecofeminita, que es el grupo que armó en su momento Mechi Alessandro, doctora en Economía, exdirectora de Género y Economía en el Ministerio de Hacienda y justamente una de las autoras, por ejemplo, del programa Registradas, que empujó la registración, el blanqueo de las empleadas domésticas que ahora tienen una ayuda del Estado, los empleadores que las vayan a registrar y también ellas a la hora de cobrar el salario mínimo del sector. ¿Sabías vos que el de empleadas domésticas es el trabajo más común entre las mujeres que trabajan? Bueno, esto es algo que también explica la brecha de género entre varones y mujeres. ¿Por qué? Y bueno, porque esos trabajos son muy mal pagos, muy mal pagos. Ya sabemos todos que la abrumadora mayoría de los que trabajan en el rubro casas particulares son mujeres. Cuando digo abrumadora, digo 97%, casi todas son mujeres. Ahora, lo que vos, por lo general, te olvidás, es que una trabajadora de una casa particular en 2022 cobró en promedio, en promedio del año, es cierto que fue un año de mucha inflación, pero en promedio del año cobró 24 lucas. Esto es la mitad del salario mínimo. Y un varón que trabaja en la industria del conocimiento, por ejemplo, como compara a Pecker en su nota de Infobae, ganó en promedio 110.000 pesos. Es esa la relación cuando te fijás en los sectores mejor pagos de los varones, donde son casi todos varones, y los sectores peor pagos de las mujeres, donde son, repito, casi todas mujeres. Todo eso es lo que se está reclamando hoy, lo que dice la Organización Internacional de Trabajo que pasa a nivel mundial también, donde hay un porcentaje de las mujeres que quieren trabajar, pero que ni siquiera se animan a buscar el trabajo por las represalias que pueden sufrir en su hogar o por la ridiculización a la que se pueden someter cuando las van a buscar de un trabajo. Y, por supuesto, también la violencia que todavía persiste en el ámbito laboral. Un ámbito laboral donde empezaron las denuncias, las primeras denuncias hablaban de acoso sexual, pero donde hoy se reproducen las desigualdades todo el tiempo en función de los puestos que ocupan unos, los puestos que ocupan otras y demás. En el hogar también pasa porque las mujeres hacen más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas, y esto lo investigó el INDEC. El INDEC, a partir justamente de una iniciativa de la Dirección de Economía, Género e Igualdad, encontró que ellas, en promedio, dedican a las tareas domésticas, ¿sabés cuántos, Tizón? Seis horas y media por día. Nosotros, tres horas y media promedio. Y, además, de ellas, el 90% declaró participar de las tareas domésticas, y de nosotros solamente el 57%. Lograr conseguir trabajo no es la salida, pero es, por lo menos, una forma de escapar a esa desigualdad en el reparto de las tareas del hogar. Pero, claro, cuando consiguen trabajo se da cuenta de que ganan un 26% menos. Son todas razones por las cuales hoy se desarrolla este reclamo en distintos ámbitos, con distintas modalidades. Acá en la radio, con la huelga que hacen nuestras compañeras, que no están al aire hoy. Nosotros, de hecho, también vamos a poner solamente música de mujeres, vamos a entrevistar a dos mujeres, y tratamos de visibilizarlo y de que se hable. No hay recetas garantizadas. Lo que sirve es dejar de tolerar tanta desigualdad, reclamar en su contra, y vivir todos en una sociedad mejor. Porque yo esto que te estoy diciendo no lo digo para hacerme el copado, el aliado, el progre. Lo digo porque tengo hijas, lo digo porque quiero que vivamos en un país y en un mundo donde las relaciones entre unos y otras sean más entreiguales, y porque siento que así vamos a ser más felices. Todos y todas.